En un acto de justicia social, el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, encabezó la instalación del Sistema Estatal para la Integración Social de las Personas con Discapacidad, espacio en el que anunció que este organismo contará con presupuesto para que las políticas públicas planteadas se materialicen en programas que impulsen el pleno desarrollo de este sector. Este es un evento por demás emotivo, pues somos pioneros en la materia a nivel nacional. Estamos dando cumplimiento a un compromiso de gobierno, destacó el mandatario estatal, quien refirió que este sistema permitirá a las personas con discapacidad acceder a la vida cotidiana de la sociedad hidalguense a través de organismos especializados y capaces de atender las necesidades de esta población. Menchaca Salazar recalcó que este acto protocolario no es sinónimo de caridad, pues se trata de combatir, de cambiar un paradigma, que trascienda el discurso en favor de quienes enfrentan la vida con otros grados de dificultad. La obligación del Estado es generar las condiciones para la realización personal y profesional de las personas. Queremos ser visibles y contribuir con la transformación de nuestro Estado, destacó el líder de inclusión para las personas con discapacidad, Alfonso Jaín Flores Barrera, quien recordó que este sistema estatal representa un hecho histórico, pues responde a la deuda histórica que se tiene con las personas con discapacidad como una garantía institucional en favor del sector. Este sistema es la unidad de voluntades que delinea las políticas públicas para atender a las personas con discapacidad que lejos del asistencialismo los convierte en activos partícipes. Añadió que con estas acciones, Hidalgo se convierte en el nicho de oportunidades para impulsar el potencial de las personas con discapacidad. El secretario de Gobierno, Guillermo Olivares Reina, resaltó que la instalación de este sistema da cumplimiento al artículo 81 de la ley en la materia, dentro de un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades. En el desarrollo de la sesión de instalación, las y los integrantes del sistema designaron a la Secretaria de Desarrollo Social, Simi Olvera Bautista, como secretaria técnica de este organismo, quien se encargó de dar continuidad a los puntos establecidos en el orden del día de esta primera sesión ordinaria. Juan Manuel Quijada, titular de los servicios de atención psiquiátrica y representante de la Secretaría de Salud del Gobierno de México, recordó que la Ley General de Salud, está alineada a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Lo que pasa en Hidalgo es una muestra para el resto de las entidades. Hoy, Hidalgo está en los ojos del mundo porque se está atendiendo a todos los sectores. Abundón. Como invitada de honor, la senadora y presidenta de la Comisión de Salud del Senado, Lilia Margarita Valdés Martínez, recordó que esta instalación es consecuencia de la última iniciativa presentada por el gobernador hidalguense durante su paso por la Cámara Alta como parte de su compromiso social. Estos proyectos de transformación acaban con las diferencias y actitudes racistas, pues todas y todos somos seres humanos, por lo que les exhorto a que nos sumemos en una sola voz para atender a los sectores más desfavorecidos. Puntualizó. Como integrante de este cuerpo colegiado, la Secretaría de Salud, Zoraida Robles Barrera, recordó que la reducción de brechas en favor de las personas con discapacidad ha conformado una lucha a nivel nacional. Este sistema es una muestra del compromiso que tiene el gobernador con la construcción de una sociedad más igualitaria. Al concluir los trabajos de esta sesión ordinaria, el titular del Ejecutivo Estatal recalcó que se seguirá trabajando en la construcción de un marco normativo que garantice el pleno desarrollo de personas con discapacidad, tareas que serán sujetas de calificación social apegados a los preceptos de transparencia. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.